Buenas tardes a todos. Apreciadores miembros del presidio, a nombre del gobernador del estado de Guanajuato, licenciado Héctor López Santillana, reciben un cordial saludo y un reconocimiento por el esfuerzo y competitividad mostrados por los equipos y los países participantes. Después de esta muy productiva jornada de debates, la etapa Car-Hopper llega a su etapa final. Todos quienes han tenido participación en este evento, ya sea como asistentes, participantes, entrenadores, jurados y organizadores, pueden sentirse satisfechos. Everyone who's been part of this event, assistants, participants, trainers, jurists, organizers, can build very sets like this event. La desechable edición del AIDA Youth Forum ha sido todo un éxito. The 18th edition of the AIDA Youth Forum has been a success. En México y en Guanajuato nos sentimos orgullosos de que nuestros jóvenes participen en eventos de esta magnitud, pero nos sentimos doblemente orgullosos de saber que no solo participan, sino que son reconocidos como anfitriones calificados para recibir y organizar eventos internacionales de la mano de las instituciones que forman parte del Comité Organizador. En el año 2010, la Conferencia Mundial de la Juventud puso los ojos del mundo sobre nuestro Estado. En este espacio, la juventud del mundo pudo interactuar e intercambiar ideas sobre la situación de la juventud y la necesidad de impulsar políticas públicas que den respuesta a las necesidades y problemáticas de este sector tan importante para todos los países. En el año 2012, la Conferencia Mundial de la Unión de la Unión de la Unión estableció la atención a los Estados Unidos. En este espacio, los jóvenes de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión fueron capaces de intercambiar ideas sobre esta situación en el mundo, thanks to the necessity to push for political policy that will give an answer to those needs and problems. This sector is important for everyone in the country. Que este excelente ejercicio de debate que han tenido, además de conocer el punto de vista de alguien que vive en otro país y con otra cultura, enriquezca su criterio para entender la problemática del mundo, pero sobre todo para proponer y ejecutar acciones específicas que generen el mayor bien común. This excellent exercise of debate that you've had, besides putting a point in exchanging ideas from other countries, enrich the criteria to understand the world problems, but also to propose and execute a specific action to solve it. Estoy plenamente convencido de que la juventud no es el futuro, sino un presente fuerte y preparado para ejercer la parte que les corresponde en el desarrollo y entendimiento de nuestras naciones. I'm fully aware that you is not the future, it's the present and strong prepared to exercise the corresponding power for the development and understanding of our nations. Buenajuato agradece su visita y los espera nuevamente con sus familias y amigos. Sabemos que aquí encontrará lo necesario para una estancia cómoda e interesante. Buenajuato, thanks for your visit, and expecting you to come back again with friends and family. We know that you will find whatever you need us for having a comfort and interesting day. Sigan disfrutando de Guanajuato y de México. Keep enjoying Guanajuato y de México. Felicidades, thank you. Congratulations. Gracias. 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 Gracias.